2 de Julio, Domingo trigésimo del tiempo ordinario Del segundo libro de los reyes, un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo, Llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. El liceo le dijo, El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Señor, feliz el pueblo que te alaba, y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo, ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Señor mío y Dios mío, inicio mi día con una alabanza hacia ti, que sale de mi corazón con amor y gratitud, con mis manos abiertas hacia ti, con mi corazón abierto, con mi mente dispuesta, con todo mi cuerpo y mi ser. Estoy aquí para recibir todas tus bendiciones. Tú, Señor, te haces presente en mi vida. Te siento a mi lado y compruebo que a tu lado soy más que feliz y vencedor. Hoy, amanezco con una confianza que se puede poner a prueba, porque sé que estás en mi corazón y que tú eres quien tiene el control y las respuestas a todo lo que sucede en mi vida. Confío en que tú me llenas de amor, de paz, de serenidad, fuerza y poder, para que pueda enfrentar lo que este día traiga, lo bueno y los problemas que son parte de la vida. Sí, abrázame con fuerza y hazme sentir protegido con tu Espíritu Santo. Te amo y confío en tu ayuda en el inicio de este nuevo día. Sé que me darás todas tus bendiciones para ser plenamente feliz. Gracias, Padre. Amén.